¿Para qué me necesita? Bendición, padre. La bendición, hijo. Dios te bendiga. Me enteré de que usted está organizando las llegadas de los campesinos que andan diciendo que le robaron la tierra. Sí, así es. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No. Parecito, vengo de parte de don Alconí de Zúñiga, que me manda a decir que se ofrece a colaborar en todo lo que usted necesite. ¿Y eso a cambio de qué sería? A cambio de nada. Me mandó a pedirle la lista de las personas que regresan para saber cuántos son. Mire, dígale al señor Zúñiga que muchas gracias, que muy formal de su parte, pero que aquí no necesitamos de su ayuda, que para eso están las autoridades legalmente constituidas. Padrecito, colabóreme, ¿sí? Entrégueme esa lista que fue lo único que me mandaron a pedir. Si usted no me la entrega, me pone en un aprieto muy berraco, padrecito. Vea que yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Y yo con el mío. Dígale a su jefe que aquí no necesitamos de sus intimidaciones. Ya nosotros sabemos en qué negocios torcidos anda metido ese señor. Que la lista se la entrego por encima de mi cadáver. Así que no le quito más tiempo. Puede largarse. Necesito que me dedique personal en todas las entradas del pueblo, en el perímetro urbano. Aquí lo importante es proteger las veredas donde regresan los desplazados. Como diga, mi mayor. ¿Qué tan grave es la cosa? Esperemos que no pase a mayores. Vamos a la estación, mi mayor. Vamos. Mi coronel es Alex. Los bananeros van a importar unas armas para hacer una masacre. ¿Qué? Alex, Alex, ¿una masacre es dónde? ¿En qué pueblo? No alcance a huir. ¿Cuándo sería esto? Alex, necesitamos más detalles. No tengo ni idea. Donde estaba parado no alcanza a huir. Lo único que sé es que no tienen armas suficientes, pero cuando les llegue el cargamento van a matar a los desplazados que llegaron. Cruz, averigüe toda la información que pueda cuanto antes. Esta banda criminal va a aprovechar cualquier oportunidad para fortalecerse y están dispuestos a matar a quien sea que les quiera quitar lo que ellos consideran suyo. ¿Me oyó? Entendido, mi coronel. Entonces uno a vos te pide una sola cosa y no es capaz. Pero ya le dije, comandante. Yo estuve en la iglesia y el curita ese se me aleoristó. Ah, no, será muy difícil quitarle una lista a un cura. Pero es que ese curita es cosa seria, comandante. Cosa seria soy yo, viejo. Cosa seria soy yo. Necesito que me traigas esa lista y ya. ¿Qué quiere que yo haga, comandante? El cura es ese hijo que sobre su cadáver. Y pues ahí sí tocará darle piso. Que mi Dios me perdone, pero es la única forma. Con razones y apodo que vos tenés. Porque es que si sos más bruto que una vaca. Matémoslo, pues, hágale, matémoslo. Que se nos venga toda la comunidad encima. ¿Qué es, raquera? Déjame yo pienso a ver qué hacemos con ese cura. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Padre Lorenzo. Padre Lorenzo. Padre Lorenzo. Donación de ancianato, presupuesto, cronograma de actividades, restitución de tierras. Estupende. Adiós. Padre Lorenzo. Arce. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues? Esa es, pila, ahí, bájese la cabeza. Esa es, ahí. Vaya. ¿Cómo va, hermanito? Bien, bien. Yo creo que ya casi acabamos. Venga, ¿usted sabe para qué el patrón mandó a traer ese poco de fierros? Porque hay que quebrar a la gente de Necotli. ¿Y sabe quién es o qué? Yo solo sé que el patrón Zúñiga mandó a Caloca. Del padre Lorenzo por la lista de la gente que dice que viene a reclamar sus tierras. ¿Para qué eras o qué? Debas que sí. Sí. Yo, pelado, ¿me trajo lo que le pedí? Esa, muestra a ver. Ahora sí, por favor, déjeme en paz. Tranquilo, pelado, cálmese que me abre un infarto. ¿Ya está completa? Sí. Fue la última lista que actualizó el padre antes de empezar la restitución de tierras. Ajá. Ahí va discriminando en orden alfabético con número de cédula, vereda, donde se encuentra cada predio de cada persona y todo lo demás. Ajá. Bueno, si está incompleta o incorrecta, me puedo poner muy brusco pelado.